Buenas gente de YouTube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo una nueva colección que acaba de salir en el país en este caso tenemos una colección infantil y sobre cuentos, se llama cuentos en miniatura son cuentos de Disney que salen en un tamaño bastante reducido y bueno lo saca Salvad en el país y bueno vamos a ver el cartón esta primer entrega como vemos allá arriba con un precio promocional y vamos a ver todos los detalles así que arranquemos viendo un poco este cartón vemos arriba que dice Disney, cuentos en miniatura, los clásicos de siempre en la palma de tu mano estuche y libro encuadernado en tapadura toda la magia de Disney reunida en estas mini joyas literarias acá vemos varios libros acá vemos también como se ve con un estante que se va a vender por separado no viene incluido en la colección sino que hay que pagarlo aparte y vemos que dice oferta de lanzamiento de 149.90 y no sé si hice algo del recargo en el interior a ver si podemos ver recargo en el interior de 55 pesos y bueno acá abajo vemos que dice libros con acabados y estampaciones en oro la página de Salvad la primera entrega que es esta y es el primer libro que vamos a sacarlo es el Rey León ahora lo vamos a ver y un fascículo para ver un poco sobre la colección así que vamos a ver el cartón por la parte de atrás y después vamos a ver esta primera entrega ahí vemos nuevamente un poco de información tenemos una descripción vemos los libros que van a incluirse en esta colección son 80 entregas y hasta la 4 va a ser quincenal y después de la 4 pasa a ser semanal esto sale en puestos de diarios y revistas por supuesto y bueno acá vemos entonces como son los libros por dentro tenemos ahí la cajita contenedora y el libro tenemos un dibujito de Bambi y vemos que la próxima entrega cuesta 599,90 y es el libro de Blanca Nieves igualmente después de esta entrega tiene un precio mayor así que cada libro va a costar 999,90 o sea mil pesos cada libro de esta colección historias Disney con preciosas ilustraciones dice ahí arriba y bueno creo que no hay mucho más para ver formato sorprendente 4,5 por 6 centímetros no sé si hay algo más para ver bueno acá tenemos lo de la estantería que se vende por separado y todos los detalles legales que los tenemos por acá con la distribución y bueno toda la información así que vamos a ver esta primera entrega primero vamos a arrancar por el fascículo que lo tenemos por acá vamos a sacarlo ahí está y bueno nuevamente tenemos información sobre los libros acá vemos que dice toda la magia de Disney reunida en estas mini joyas tenemos algunos dibujitos una edición sorprendente que disfrutará toda la familia nuevamente nos habla un poco sobre los libros acá vemos algunos de los cuentos El Rey León, Blanca Nieves, El Libro de la Selva creo que son las primeras tres entregas por acá vemos Bambi, La Cenicienta, Frozen y bueno como verán vienen con ilustraciones de la película o similares ahí está no te pierdas las próximas entregas acá tenemos una lista de las próximas entregas y bueno este es el fascículo nuevamente nos habla de la estantería que se vende por separado así que vamos a ver esta primera entrega que la tenemos acá vamos a sacarla ahí tenemos el libro y acá tenemos el estuche del libro así que vamos a verlo a detalle vamos a hacer un zoom así vemos un poquito más de cerca esta edición, este libro y bueno acá vemos la tapa del libro tiene estos detalles en dorado tenemos ahí un dibujito dice Disney y es en tapa dura por acá vemos el lomo y acá tenemos la contratapa del libro también con detalles en dorado así que vamos a verlo un poco por dentro ahí está Rey León, Salvad la calidad de las páginas está bastante bien son páginas gruesas y ahí vemos cómo arranca este cuento ahí está son páginas con brillo satinadas ahí podemos ir viendo y tenemos bueno todo el cuento tenemos acá una pequeña cinta que funciona de separador ahí está y tenemos páginas dobles como en este caso vamos a esperar que haga foco ahí está pueden ver que la calidad de la impresión es muy buena así que seguimos acá tenemos tenemos toda la película y creo yo que no está resumido que está prácticamente completa porque son varias páginas me está molestando un poquito esto ahí está ahí vemos así que está bien la verdad que está bien pero mi opinión es que el precio es muy elevado para unos libros tan chiquitos mil pesos por estos libros me parece un precio bastante elevado y bueno acá tenemos la información de esta edición y de la importación y bueno nada más este es el librito y nos queda a ver el estuche que lo tenemos por acá el estuche dice el rey león tiene también detalles en dorado ahí vemos lo que es el lomo a ver vamos a esperar que se enfoque bien ahí está es un poquito complicado porque tiene brillo arriba no tenemos nada abajo vemos que dice 2022 Disney Editorial salvad y bueno simplemente esto vamos a poner la cinta adentro en una página simplemente se pone de esta manera y así queda el libro en esta cubierta o en este en este estuche así que está bien pero es como verán es muy chiquito y me parece que es caro el precio cuesta un poquito sacarlo después al libro una vez que lo ponemos es un poquito complicado sacarlo del estuche porque está hecho a medida yo creo que es caro la verdad que un libro de esta característica debería estar menos de 300 pesos yo diría 300 pesos con mucho 200 porque es muy chiquito como verán por más que sea tapadura y todo lo que quieran yo creo que es una colección cara así que esa es mi opinión pero bueno antes de terminar quiero compararlo con el cuento del rey león que salió también en otra colección de salvad en este caso eran cuentos de oro acá tenemos también era el rey león el número 1 y como verán tiene casi el mismo dibujo la tapa pero bueno para que vean un poco la diferencia de tamaño si tienen ustedes este cuento en casa así pueden ver lo chiquito que es este libro ahí podemos verlo es más grueso tiene más páginas pero es muy chiquito así que nada no creo que hagamos video de la segunda entrega ya sale 600 pesos y ya me parece un precio bastante elevado este y después se va a mil así que no creo que tengamos video de la segunda entrega pero quería traer esta primera entrega para que la vean en canal aparte sale solo 150 pesos así que está bastante bien esta primera entrega así que nada espero que les haya gustado los leo en comentarios todo lo que me quieran comentar sobre esta colección y bueno eso es todo nos vemos en un próximo video chau 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 ¡Gracias!